Más allá de esto, creo que en el día de hoy la cuestión fundamental quizás es la valoración del discurso anual de la Jefatura del Estado. Y hemos de decir que desgraciadamente no se han contestado las preguntas fundamentales que estaban pendientes para el conjunto de la sociedad española en un momento tan difícil como este. Ayer vimos un public reportaje previo a la declaración institucional de la Jefatura del Estado que desgraciadamente no se ha correspondido ni ha tenido un valor informativo sino ha tenido más un valor propagandístico desgraciadamente eludiendo hechos fundamentales como se nos anunciaba al principio el reportaje, se iba a hacer un reportaje en torno a la actividad fundamental de la Casa Real durante este año. Y no hemos visto elementos claves que se han ido dando en torno a la actividad de la corona durante este año que quizás tiene su primer momento álgido con el comunicado de la Casa Real en el mes de marzo y posteriormente con la sucesión de informaciones que han ido salpicando a diferentes miembros de la Casa Real o de la anterior Casa Real pero fundamentalmente que han salpicado el ejercicio de la Jefatura del Estado en nuestro país desde 1978. Nosotros y nosotras creemos que en una sociedad democrática es fundamental la capacidad para poder analizar el funcionamiento de las instituciones. Es un elemento básico de cualquier ordenamiento democrático. A nosotros nos sorprende mucho que ayer se dijera que la Constitución es el fundamento de la democracia. Es al revés. La democracia es el fundamento de la Constitución. Porque si la democracia no fuera el fundamento de la Constitución no estaríamos hablando de una Constitución sino de una carta otorgada. Y nosotros creemos que son los principios democráticos los que tienen que regir y que a partir de ahí es en torno a los cuales se articulan las arquitecturas institucionales. Hay una pregunta que sigue sin responder. ¿Es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir? Esa es una pregunta que está sin contestar. No si Juan Carlos I era malo y Felipe VI es bueno. Que eso forma parte de otro tipo de juicios. Pero a nivel institucional las preguntas son otras y las respuestas tienen que ser otras desde un punto de vista democrático. Y nosotros y nosotras estamos ahí. Y vamos a seguir estando ahí. Creemos que el Parlamento tiene no solo el derecho sino la obligación de evaluar el funcionamiento institucional. Y cuando tiene la posibilidad de hacerlo y el deber de hacerlo, lo tiene que hacer con todas las instituciones del Estado, incluida la monarquía. Pero no por nada, no porque lo piensen los republicanos y las republicanas, sino porque lo dice la Constitución. La Constitución dice con muchísima claridad que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Y allí donde reside la soberanía popular es donde se tienen que evaluar el funcionamiento de sus instituciones y plantear o no la posibilidad de su mejora, de su transformación o de su cambio. Que ese es un debate posterior. Nosotros no hemos abierto el debate en torno a la elección de la Jefatura del Estado hoy. Lo que estamos planteando hoy y creemos que además es un debate sincero dirigido no solamente a aquellos que sienten la República o piensan la República como la forma más eficiente y más democrática de jefatura del Estado, sino como las personas que integramos un pueblo, que tenemos una institucionalidad y que tenemos derecho a evaluarlas. Y ahí incluimos también a muchos monárquicos y monárquicas que tampoco se sienten representados por las actividades que ha llevado a cabo Juan Carlos I y que no entienden en muchos casos por qué no se aclaran cuáles son los hechos y cuáles son los mecanismos que han permitido que estas cosas ocurran. Buenos días. También me gustaría hacer dos preguntas. Me gustaría profundizar un poquito en esa ley de la corona que anunciaron ayer. No sé si nos pueden anunciar, dijeron que estaba bastante avanzada, algunas de las líneas generales de la misma y si tienen ya en mente alguna fecha para registrarla. Y la segunda pregunta tiene que ver con una encuesta que ha publicado la Sexta en la que constata un aumento significativo del apoyo a la monarquía de 20 puntos. En los últimos tres meses no sé qué opinión les merece ese supuesto mayor apoyo si hubiese un referéndum y a qué creen que se puede deber que haya mayor apoyo a la monarquía en estos momentos. Gracias. Nosotros en primer lugar lo que hemos planteado y hemos vuelto a registrar la comisión de investigación, en concreto con las tarjetas opacas que utilizó Juan Carlos I a nombre de un testaferro y que fueron además utilizadas o fueron beneficiados de esas tarjetas, tanto por lo que hemos podido conocer por los medios de comunicación, tanto la Reina Sofía como Froylan y Victoria Federica, que se aclare ese asunto, volver a ponerlo encima de la mesa, la necesidad de que para empezar se ponga un informe jurídico, que la última vez ni pusieron un informe jurídico para negar la capacidad del Congreso a investigarlo. Creemos que lo primero es evaluar y luego ya veremos. Pero lo primero es poder evaluar, porque no se puede legislar sin poder saber cuál es el contenido de esa legislación. Y esa legislación habrá que hacerlo en función a esa evaluación que hagamos del funcionamiento de la institución, que es un elemento fundamental ahora, porque por encima del hecho de que se pueda o no se pueda pedir responsabilidad a aquellos que han ejercido la jefatura del Estado, el pueblo tiene derecho a saber la verdad, como un elemento fundamental. Y luego, con respecto a la encuesta. Bueno, podemos decir que en los últimos cinco años, o seis, desgraciadamente, lo que es el trabajo demoscópico ha sufrido un duro varapalo en todas las concurrencias electorales. Con lo cual, a la hora de evaluar la institución monárquica, bueno, a mí particularmente me cuesta creer que el resultado de tres meses de escándalos sobre la corrupción, la utilización de la monarquía para el ejercicio de la corrupción, sea el aumento de la popularidad en 20 puntos de la monarquía. Pero bueno, ya veremos, ¿no? De todas maneras, hay una manera mucho mejor para poder saberlo. Hay una manera mucho mejor para poder saberlo, sobre todo de forma objetiva. Se suele hacer en los países democráticos. Se pone una urna y se introducen papeletas. Y así se cuenta lo que realmente es el apoyo o no apoyo. Y no se depende de empresas demoscópicas. Y puestos a depender de alguna empresa demoscópica, pues preferimos aquellas que puedan hacer muestreos más amplios como es el CIS, que desgraciadamente hace demasiados años que no habla de este asunto. Y creemos que eso es un funcionamiento anormal de esa institución. Y...